Esta frase ya la dije una vez, pero es inevitable repetirla, y es que el mundo es un lugar lleno de misterios. Esta vez le tocó a una extraña grabación encontrada por un joven estudiante. El nombre de la grabación encontrada era la cinta Bitterroot. Este joven publicó su experiencia en un foro random, donde explicó detalladamente lo que sucedió y cómo logró conseguir la cinta. El mensaje que dejó este muchacho fue el siguiente. Me encontré con un chico en Craigslist, que quería desesperadamente deshacerse de sus cosas a precios súper baratos, así que fui a comprobarlo. Vendió cosas al por mayor para deshacerse de las cosas tanto como sea posible. Compré una mesa pequeña que venía con un montón de otras cosas al azar. Algunas cosas las regalé, y algunas me las quedé. Una caja de madera vieja me llamó la atención. Estaba cerrada con llave, y por curiosidad me la guardé. Tuve que forzar la apertura de la tapa con un destornillador, y en el interior me encontré unas fotos viejas. La palabra Bitterroot estaba escrita a mano sobre la parte de atrás de todas ellas. También había una lata que contenía un rollo de película, que luego supe que era una película de 8 milímetros, gracias a mi amigo Darío, quien es estudiante de cine. La película estaba muy dañada, por lo que solo se mantiene en mi biblioteca como decoración, pero no puedo conseguir sacar las imágenes de mi cabeza. Tuve que encontrar una manera de ver esa película. Con la ayuda de Darío, conseguimos un proyector de 8 milímetros viejo en eBay. La película salta en varios puntos, por lo que ponemos una cinta especial, y luego la vi otra vez. Lo que encontramos es... perturbador. Antes de mostrarte la grabación encontrada por Chad, quiero que te pongas en los zapatos de él, como si el video hubiera sido encontrado por ti. Pero ¿sabes qué es peor? Que quizás este video sea falso, pero no puede estar tan alejado de la realidad. La cinta original, del rollo de 8 milímetros, contenía 12 minutos de grabación, pero estos chicos solo recuperaron 5. Deja en la caja de comentarios, como hubieras reaccionado tú, si te hubieras encontrado con esto. La cinta original, del rollo de 8 milímetros, contenía 12 minutos de grabación, pero si te hubieras encontrado con esto. La cinta original, del rollo de 8 milímetros, contenía 12 minutos de grabación, pero si te hubieras encontrado con esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.